Música Se inauguraron las obras de infraestructura vial e hidráulica en el barrio Viale de la Ciudad de La Paz. La cancha de Baby Football del Club Atlético Barrio Sur cuenta con nuevas luminarias. Se inauguró el primer centro educativo de apoyo escolar en beneficio de hijos e hijas de trabajadores de Paso Carrasco. Las Piedras fue el escenario de la tradicional fiesta departamental de la Vendimia 2020. Música Con color, lonjas y tambores, vibró Ciudad de la Costa en su desfile de llamadas. Nosotros abrimos por fuera del concurso, no nos interesa la competencia, pero nos invitaron como organización social, como barrio, porque estamos en la educación del candombe, en la participación y abiertos a que todo el mundo participe. O sea, ahí nos miramos quién baila más, quién baila menos, o sea, estamos por fuera de la competencia, participamos de causas sociales, causas solidarias y bueno, pedimos para mostrar nuestro arte. La verdad que con muchas, primero con muchas ganas, con mucha ansia, porque Candonga viene a defender el primer premio por tercera vez, a ver si se nos da. Tenemos una parada muy dura y no dejar de pensar que para mañana tenemos otro evento importante, tanto como este acá en la costa, que es la llama de Urano. Bueno, es el día que todos estamos esperando, la verdad que todos los que trabajamos en las comparsas de la costa y bueno, de Canelones en este caso, es el día que estamos esperando. Es nuestra llamada, es el momento de plasmar todo el trabajo que hicimos durante el año, la verdad que es muy emocionante. Las comparsas de acá trabajamos con mucho esfuerzo, esto a pulmón, no tenemos sponsor y bueno, está todo lo que conlleva y queremos, todas queremos salir a la calle y mostrar lo mejor, una linda propuesta, un lindo vestuario y bueno, tratamos de hacer lo posible para que eso se pueda realizar, año a año, tratando de mejorar un poco más. Bien, con la euforia, la ansiedad, un poco de nerviosismo por el tema de llegar y estar prontito para salir, pero sobre todo también tranquilidad, de estar conforme con el trabajo que hicimos, todos los compañeros, así que nada, venir ahora, demostrar lo que elaboramos todo el año y bueno, buscar el resultado que esperamos. Gracias. Y re felices, re felices estamos todos. La verdad que estamos hace un año metiéndole para esto y venimos a disfrutar, a meterlo mejor, pero a disfrutar y venimos todos contentos y está, es todo para sumar. Es la primera vez que participamos y está, nos presentamos, dimos la prueba, nos fue bien y esperemos que ahora nos vaya mejor. Muy contentos, mucho nervio, mucha ansiedad, pero bueno, a la hora de largar después ya se pasa todo. Empezamos el mayo los ensayos en la ciudad de Pando, allá en Iturria y Piedras y bueno, nada, ensayamos los jueves y los sábados y nada, somos alrededor de 120 integrantes y bueno, es una noche para nosotros muy especial porque como te conté, hace dos años que no pasamos la prueba y este año nos fue muy bien y bueno, venimos con una propuesta muy buena y esperemos que les guste. Muy buenos. No voy a Montevideo a ver la llamada, o sea, acá me quedé cerquita. Acompañándome a mi madre y mi tía, me dijeron vamos para la llamada, dijimos vamos, vamos, y sí, somos piernas. Aquí hay un esfuerzo de las agrupaciones que, bueno, así como tú lo decís, mañana van para Durano, muchas de ellas y nada, lo que pasa es que también esa cuestión no dice, bueno, hay gente que dice, bueno, es un desgaste importante, esto de que vienen a hacer un concurso acá, mañana van a hacer un concurso a otro lado, pero esto es parte de lo que somos cada uno de los que salimos a bailar a la calle o los que salen a tocar. O sea, esta cuestión de que en febrero hay que salir a bailar y si hay que salir todos los días a concursar y a bailar, porque además es parte de nuestra diversión, se hace. Y ese es un orgullo de poder dejar en la ciudad de la costa que se está construyendo, que llevamos un 60% construyendo, que se está integrando, porque tenemos problemas de identidad y este tipo de cosas juntando 40, 50 mil personas como vamos a ser ahora, son hitos importantísimos que muestran un bagaje cultural que pocas ciudades le dan. Un excelente carnaval, planificado, con crecimiento, con trabajo todo el año con los colectivos carnavaleros, en este caso con las comparsas, pero en todo el departamento se trabaja todo el año, también acá da muchos resultados porque son las llamadas, es nuestro candombe, y es un lugar donde, repito, vive mucha cantidad de gente con una mirada diferente a otros lugares del departamento. La esencia es juntarnos, somos un grupo de gente que nos encanta el candombe de hace años, y nos juntamos siempre todos los años, entonces, me parece que va por ahí en trabajar todo el año, yo hago talleres en las escuelas también de arte, involucro candombe, hago talleres de candombe, va por otro lado más allá de la competencia. Muchos nervios, mucha preparación, estamos desde las 12 del mediodía, son un día intenso, de muchas emociones. La verdad que sí, mucho trabajo para el director de la comparsa, para los jefes de cuerda, para el tema de las bailarinas también, que trabajaron mucho, hay que felicitarlo eso, porque hay muchos de nosotros que a veces no estamos siempre con ellos, pero la verdad que tremendo trabajo han hecho, y bueno, hoy se sale a disfrutar. Que sea una fiesta, como siempre, como todos los años, que sea una fiesta, que disfruten, que sea una fiesta para todas las comparsas también, ¿no?, desearles todo lo mejor a todas, y que el candombe es uno solo y hay que disfrutarlo, al máximo. Se llevó a cabo la inauguración de las obras de infraestructura vial e hidráulica que consolidaron el barrio Viale de la Ciudad de La Paz, que van desde la Vía Férrea hasta el Arroyo Las Piedras y la Cañada Manantiales. Las obras consisten en 7.225 metros con tratamiento bituminoso doble, 2.360 metros de carpeta asfáltica, 1.600 metros de senda peatonal de hormigón en la calle Centenario, 870 entradas vehiculares y peatonales, limpieza y conformación de cunetas para la conducción de pluviales y señalización vial. El barrio Viale es un barrio que está comprendido entre la Cañada Manantiales, el Arroyo Las Piedras y la Vía Férrea. La intervención fue en ese entorno y lo que se hizo básicamente fue una adecuación de toda la parte hidráulica. Es un barrio que recibe cuenca de otro barrio y que descarga el Arroyo Las Piedras, sobre todo en el Arroyo Las Piedras. Por lo tanto, los reclamos por emergencia eran muchísimos en cada lluvia abundante o media. Los principales problemas se daban en las descargas de las últimas cuadras. Realmente se viene trabajando hace mucho tiempo allá con la parte de Viale, Viale Sur. Bueno, se hizo el tema de las cunetas, la entrada vehicular también. Y bueno, los vecinos están bastante contentos también. Y ahora vamos a trabajar también con los que da Viale Norte. Así que eso también está también para terminar ese trabajo. Así que bueno, va a quedar toda la parte de Viale, todo planificado como se había hablado con la gente de obra. En el marco del programa de iluminación de espacios deportivos, se realizó la inauguración de las luces en la cancha de Baby Football del Club Atlético Barrio Sur de la capital canaria. El gobierno de Canelones es quien se encarga de la colocación, trámite del medidor, costos y pago mensual del consumo de energía. Mientras que el club deportivo se compromete a cuidar y mantener el contador y en caso de daño, repararlo. El objetivo del programa es contribuir económicamente con las instituciones para promover la actividad deportiva y lúdica de niños y niñas en los horarios adecuados a los principios que rige el programa de desarrollo y capacitación del fútbol infantil. El gobierno departamental asume el gasto energético de la iluminación de una cancha de Baby Football por cada una de las instituciones del departamento. La institución tiene que asegurar que no anexa a esa instalación ninguna otra cuestión que consuma energía, o sea que por el contador ese solo pasa la luz de la cancha de la iluminación. Es un apoyo bárbaro porque más allá de lo económico, que es muchísimo, porque es un gasto importantísimo, bueno, nos quedó mucho más prolijo, digo, y bueno, ya saber que no nos tenemos que limitar con el tema de las prácticas y de los horarios, está buenísimo. Más de 70 canchas, también pensando en el importante aporte económico, pero pensando también en el apoyo al mejor ambiente para que los niños puedan disfrutar del deporte. En épocas de mucho calor, con la luz, se pueden hacer las prácticas en horas mucho más convenientes, pero también pensando en el esfuerzo de tantas familias que hay detrás de cada uno de los cuadros de Baby Football de este departamento. En el marco del convenio firmado entre la Intendencia de Canelones y la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, se inauguró en Paso Carrasco el primer centro educativo de apoyo escolar en beneficio de hijos e hijas de vecinos, vecinas y trabajadores de la localidad. El centro educativo trabajará en contraturno con la escuela, recibiendo a más de 30 niños y niñas de cuarto, quinto y sexto año, en la mañana y en la tarde, que recibirán apoyo educativo en matemática e idioma español, y participarán en talleres de informática, inglés, robótica y ajedrez. El convenio es el alquiler de la casa y los gastos principales, luz y agua. También un aporte importante en la gestión, junto a la Inali, y una cuadrilla de la Intendencia en la preparación y la reparación edilicia, y que está excelente, preciosa la casa. Arrancamos con tres, pasó el tiempo, hoy tenemos seis, dos escuelas de oficios en Paisandú, el apoyo a los niños autistas con equiloterapia con Araí en Paisandú, y bueno, y mirando el futuro cercano, quizás un liceo. En el marco del 99º aniversario del Complejo Cultural Politeama, el destacado pianista Luis Pérez Aquino, realizará un concierto con un variado repertorio, el próximo jueves 26 de marzo, a las 20.30 horas. En Canelones, trabajamos para aumentar 50% las calles asfaltadas, llegar al 100% de alumbrado en nuestros barrios, y a 120.000 contenedores de residuos domiciliarios. Son más inversiones que se ven y se disfrutan, sumadas a constantes avances en espacios públicos, deportes, desarrollo social, cultural, económico y humano. Juntos, seguimos cambiando Canelones. Gobierno de Canelones. La tierra de Canelones, un lugar para vivir, trabajar y disfrutar. Produce para que todo el Uruguay se alimente. Nuestras sabrosas frutas y verduras, nuestra leche fresca y carne natural, pollos y cerdos sin hormonas, vinos de alta calidad, la más pura miel. Son buenos productos que hacen bien. Consumiéndolos, le haces bien a productores que trabajan para ofrecer lo mejor. Te haces bien a ti y a tu familia. Elige productos canarios. Hacen bien. Gobierno de Canelones. En Canelones, vamos por menos uso de envases descartables, más reciclaje, con ecopuntos, clasificación en hogares con doble contenedor y en pequeños módulos en oficinas y comercios. Y más limpieza, con más de 100.000 familias, con contenedores domiciliarios, contenedores públicos y nuevo equipamiento. Menos descartables, más reciclaje y más limpieza. Te sumás, sin voz, no hay buen ambiente. Gobierno de Canelones. La buena convivencia comienza con un Buenos días, muchas gracias. Por favor, con permiso. Si fuera tan amable, ¿cómo estás? Te doy una mano. Te quiero mucho. Te amo. El retorno a los valores de respeto, tolerancia y solidaridad se construye todos los días, desde el hogar, la escuela, el trabajo. Así lo sentimos en Canelones. En Canelones, para seguir haciendo más inversiones que se ven y se disfrutan, tu aporte es fundamental. Hay nuevos planes de cancelación de deudas de contribución inmobiliaria por pago contado o hasta en 36 cuotas, sin entrega inicial ni tope de aforo. Ponete al día con Canelones. Informate. Juntos, seguimos cambiando Canelones. Gobierno de Canelones. Cada semana, Enfoque Regional demuestra todo lo que acontece en varias ciudades y pueblos del departamento de Canelones, donde nuestra gente es la protagonista. Ya. No. 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 Un año más, Las Piedras, capital de la uva y el vino, fue el escenario elegido para celebrar la fiesta departamental de la Vendimia 2020. Este tradicional evento, que homenajea el sector vitivinícola de Canelones, contó con la elección de la representante departamental de la Vendimia, que este año fue Gemina Morela, de la Ciudad de Santa Lucía, quien se quedó con el título. Además, se realizó una amplia feria de artesanos y bodegas canarias, espectáculos artísticos, el concurso gastronómico de la Vendimia en su primera edición, el clásico desfile de la Vendimia por la Avenida Artigas y la tradicional pisada de uva por parte de las representantes. Una fiesta más en esa misma línea de fiesta popular, de fiesta de uva y de vino, y este año con una mayor presencia de bodegas, con la gente consumiendo vino, paseándose por la plaza, haciendo cata y disfrutando de los vinos de la región. Es una fiesta, antes que nada, del pueblo de Las Piedras, como capital de la vitivinicultura de Uruguaya, ya hace un par de años que entendimos que había que darle otro concepto a la fiesta departamental de la Vendimia, y por suerte viene saliendo muy bien. Aquí en Las Piedras hay una cultura también de la fiesta popular, fiesta popular que hemos rescatado en los últimos dos años con un éxito bastante notable, justamente hizo la popularidad. Nosotros como bodega, apoyar y que ustedes hagan este tipo de eventos, a nosotros nos sirve porque la gente nos conoce, y bueno, apoyan al sector. En el marco del proyecto deportivo, recreativo y social de la Plaza de Deportes de Los Arrillos, se realizó la inauguración de las obras de remodelación de este espacio público, que ahora cuenta con la primera cancha de fútbol playa en una ciudad, ciclovía, iluminación, estación saludable y nuevos juegos infantiles. Las obras de remodelación se realizaron en conjunto entre el gobierno de Canelones, la Secretaría Nacional de Deportes y el municipio de Los Arrillos. El agradecimiento a la Secretaría de Deportes que nos permitió hacer el proyecto en esta plaza, porque es la Plaza de Deportes, al Intendente Orsi que nos aceptó el proyecto, y bueno, pudimos contar con Wilmar Cabrera, que para nosotros es un técnico y es un orgullo poder contar con él y llevar el proyecto adelante, y el municipio que puso todo el tema de la coordinación y también la parte económica. Siempre una inauguración o una mejora en un complejo deportivo es una oportunidad para que los jóvenes tengan un lugar donde no solamente hacer deporte y desarrollarse físicamente, sino también desarrollarse en cuanto a valores, compartir cosas, que eso, quienes tuvimos la oportunidad en algún momento de hacerlo, sabemos que los recuerdos quedan para siempre. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realizó en la ciudad de Sauce el primer encuentro departamental de mujeres municipales canarias. Se trata de un evento que reunió a mujeres trabajadoras de todas las áreas de la Intendencia y de todos los rincones del departamento, con el fin de reflexionar y problematizar situaciones que viven a diario las mujeres en el ámbito laboral. Logramos la articulación para que este día, como un derecho, pudiéramos encontrarnos, teniendo la posibilidad de la asistencia que sea en este encuentro. Lo único que nos aglutina a nosotros es el hecho de ser mujeres trabajadoras y de la Intendencia de Canelones. Y bueno, en realidad es eso, empezar a movilizar todos los temas de género y todo lo que nos interpela como mujeres y como trabajadoras. Es como una multidimensión, ¿no? Por un lado, el encuentro siempre con otras compañeras con las que trabajamos y algunas no directamente, o con otras sí, creo que genera esto de identificarnos unas con otras. Primero, eso que es como así para resaltar.